Historia de cacao Hubo un tiempo cuando Zubo quería a una compañera Él quería a una de las tres cacaos Zuru, cacao, squarum, cacao pataste Y Zuru, cacao de mico y de ardilla Quería más a Zuru Y fue, como dicen ustedes los icuas, a pedirle la mano Entonces, ella se negó Él llegó a donde ella, todo lleno de granos y de rasquiña Zuru no lo quería porque lo veía feo, lleno de granos Otros días más, él llegó a buscarla y ella no lo quiso Él se fue a donde squarum pataste Y tampoco le hizo caso Esos dos se reían, se burlaban de él Entonces, la única que no se reía era la kumiche Zuru Zubo vino a amar a Squarum y a Zuru A dormir con ellas Pero éstas se reían Ellas colgaron una hamaca Pero allá arriba, muy alto Ellas estaban allá arriba Y la hamaca se rompió Ambas cayeron abajo Y Zubo los maldijo Al pataste se le arrugó la cara Cuando cayó en la tierra Se le hicieron huecos A Zuru se le escaparon gases del intestino Y quedó muy hedionda Por eso, el pataste no tiene cáscara pareja Y a Zuru, de lejos se le siente el olor Entonces, Cacao, que dormía en otro lado Era humilde Zubo le pedió la mano a ella Se juntó con ella Y se la llevó a su casa Esto fue para conocer el orgullo de esas muchachas Cacao era humilde y delgadita Zubo la arregló Le compró buenas cosas Ella se puso muy bonita Y él se puso joven y guapo Después, volvieron donde las hermanas orgullosas Ellas se veían muy elegantes Muy compuestos Esas hermanas querían ahora pedirle la mano Juntarse con Zubo Pero él dijo que no Que él solo quería probar el orgullo de ellas Por eso, Zubo se pone cintas Se cambia de colores bonitos De tiempo en tiempo Se pone vestidos bonitos Pero pataste se queda de un color Por eso, para Zubo Esta es la historia Para distinguir entre mujeres sencillas Y mujeres orgullosas Y mujeres orgullosas Y mujeres orgullosas Gracias por ver el video.